Me complace anunciarles que esta semana arrancará el proceso participativo de cara a la primera rendición de cuentas del Consejo de Rectoría. Esta será la primera vez que este órgano rendirá cuentas utilizando una metodología participativa con base en el modelo de gestión de gobierno abierto con el cual nos comprometimos al asumir esta rectoría. Desde este lunes 26 y hasta el miércoles 28, cualquier persona de la comunidad universitaria podrá acceder a un formulario que estará en el sitio transparencia.ucr.ac.cr. Ahí usted me podrá proponer a mí y a las y los vicerectores temas sobre los cuales deben rendirse cuentas. Del 10 al 14 de mayo, cada vicerectoría y yo como rector realizaremos un acto de rendición de cuentas que será transmitido por el canal de YouTube de la universidad, donde también se podrá efectuar preguntas. Un mes después se enviará un informe con las respuestas a los temas planteados tanto en el formulario como en el propio día de la rendición de cuentas. Este proceso busca ir consolidando una cultura de rendición de cuentas institucional, empezando por los cargos de mayor responsabilidad, pero que se irá ampliando a otras oficinas universitarias. La participación de docentes, personal administrativo y estudiantes será fundamental para fortalecer nuestra labor. Nos hemos comprometido con la ejecución de un gobierno universitario abierto que rinde cuentas y que propicia la participación en la toma de decisiones y así lo estamos mostrando. Que tengan una linda semana.